El combate escénico es una materia, una asignatura que tienen los estudiantes de arte dramático de la universidad. Consiste en una técnica básica de combate escénico sin arma y con bastón como arma específicamente para que ellos puedan finalmente ir creando una escena, hacer una creación artística que tenga ese componente de entrenamiento corporal y el combate escénico como tal. Es una clase abierta lo que estoy haciendo, que es bien interesante para ellos porque ellos tienen que formarse también para que la gente los vea. Hoy los estoy evaluando, les estoy haciendo una especie de parcial en donde ellos me van a mostrar el primer borrador de una escena que está basada en un texto dramático en donde ellos tienen que utilizar los elementos que hemos visto de combate escénico sin armas y con bastón en una puesta en escena con personajes, situación, diálogo y hoy es la primera muestra. Gracias. Gracias.